Las autoridades del departamento de Arauca capturaron a Alia Sucre, encargado de dotar con municiones y armas a las disidencias de las FARC. El gaula de la policía logró su captura en el municipio de Tame. En las últimas horas, la Policía Nacional logró la captura a Alia Sucre de las disidencias de la FARC en el municipio de Tame, quien era el encargado de surtir con armas y municiones a las disidencias de la FARC en esta región del país. La Policía Nacional se permite informar a la comunidad que en las últimas horas, en el municipio de Tame, a través de nuestro gaula de la Policía Nacional, fue capturado Alia Sucre. Este es un integrante del grupo autodenominado Segundo Frente Manuel Marulanda Vélez, que opera en el departamento del Tolima. Este sujeto estaba solicitado por los delitos de extorsión, secuestro con fines extorsivos y concierto para delinquir, a través de una orden de captura emanada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Ibagueto, Lima. Es importante mencionar que este individuo tenía una larga trayectoria en las disidencias de las FARC y tenía vínculos con el Frente de Guerra Oriental del ELN. Era el encargado de hacer todas las coordinaciones para el suministro de armamento y coordinaciones logísticas para proveer de todos los insumos y pertrechos logísticos y de armamento a este frente que operaba en el departamento del Tolima. El comandante del departamento de Policía Arauca, coronel Darío López, manifestó que con la captura de Alia Sucre, se suman siete más en el resto del país. Es importante también mencionar que esta captura se suma a siete capturas más que se realizaron en diferentes partes del país y que obviamente genera la desarticulación de este frente que operaba en este departamento. Importante mencionar que este sujeto, de acuerdo a las informaciones de inteligencia y de la investigación que se lleva, era también el encargado de realizar algunas extorsiones en este departamento y era el coordinador para que a este grupo que opera en el departamento del Tolima de llegar a toda la logística y todo el armamento. El alto oficial aseguró que Alia Sucre tenía el contacto directo con Alias Martín, cabecilla de las disciencias de la FARC a nivel nacional. Importante también mencionar que el capturado tenía contacto con Alias Martín, cabecilla del Gabor autodenominado Frente II Manuel Marundán Dabeles, con quien realizaba todas las coordinaciones para el transporte del material bélico hasta el municipio de Roncesvalle, donde tenía injerencia este grupo criminal. Esta captura se suma a las 19 capturas de integrantes de grupos armados organizados que se han realizado en lo corrido de este año en el departamento de Arauca. También es de anotar que el año pasado, en el 2019, en el departamento de Arauca se realizaron 89 capturas de integrantes de grupos armados organizados y es la cifra más alta en toda la historia de este departamento que se hayan hecho sobre estructuras criminales, sobre grupos armados organizados. Y este año ya llevamos 19 capturas de integrantes de grupos armados organizados. También dio a conocer que todos sus hombres de inteligencia, la policía, están en el departamento de Arauca con el fin de dar con estas capturas. Todas las capacidades de inteligencia y de investigación están siendo desplegadas en el departamento de Arauca por parte de los diferentes grupos especializados que tenemos en la Policía Nacional para seguirle dando golpes contundentes a estas estructuras. Hemos venido realizando capturas en coordinación con otras unidades de policía, como el departamento del Casanare, en este caso con el departamento del Tolima, con el departamento de Boyacá y con otros grupos y con otros departamentos donde estas estructuras tienen injerencia. Invitamos a la comunidad para que sigan denunciando cualquier hecho delictivo a la línea 123 de la Policía Nacional. Muchísimas gracias. Los operativos por parte de las autoridades continuarán en esta región del país con el fin de seguir dando grandes golpes a los cabecillas de estas organizaciones ilegales.